Tal vez sería mejor que no volvieras Y quizás fuera mejor que me olvidaras Volver sin pesar a acordarnos A querernos, paradearnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto dato Que amor entre nosotros es para ti Jamás quiso llegar el desengaño El olvido ni el delirio Sin algo siempre igual Cariño, como el nuestro es un castillo Se lleva el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasan alguna habrá de consularnos El paso del duro de encontrarnos Rodillas en la vida en que afronta y nada Cariño, nuestro es un castillo No se lleva el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Por eso no habrá nunca despedida Más UV... Más UV... Y tú necesitas mucho más 21